La sede de Huiz Socorro se une a la campaña de solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos. La comunidad en general y la comunidad universitaria pueden hacer sus donaciones en los puntos de recepción de la sede, en las oficinas de planta física, en bienestar universitario o en la portería. Todos podemos contribuir con esta obra humanitaria.